¡Animalia! Muy buenas noches amigos de Animalia. Perdonen por la afonía, pero es que estamos un poquito enfermos. Aquí está Juan para echarme una mano. ¿Qué tal? Tú estás sanísimo, ¿no? Bueno, salvado que tenía un accidente con la moto, aparte de eso. Muy bien, estamos aquí haciéndote la cobertura para ver si te recuperas un poquito. Bueno, y estás sano y eso que tiene una sorpieta en la mano. Pero bueno, estamos con unas pitones reales que son totalmente inofensivas. Son preciosas, como ven aquí. Tienen aproximadamente unos nueve meses. Estas son pequeñitas, miden en torno a 80 centímetros. Pero bueno, pueden llegar a alcanzar un tamaño de un metro y medio. ¿Qué más, Juan? La tuya, pues la vemos que está muy soltejida. No se inquieta, la tuya está más tranquilita. La nuestra está bastante desconfiada. Se llama también pitón bola, por eso esta posición que tiene aquí ahora mismo. Pero bueno, para hablarnos de todas las curiosidades de estas serpientes, estará con nosotros Antonio de la tienda Aqua. Y nosotros le resumimos todo lo que vamos a tener hoy en el programa, en nuestro sumario. Y ya que contamos con una pitón en plató, os enseñaremos algunas de las cosas de las que se alimentan los reptiles. Obviamente comen otros animales, como ratones, insectos o hasta pequeños pájaros. Una suculenta dieta que deberá ser tomada tan solo una vez por semana. Animal ya ha conseguido que Coco supere su miedo. Si antes veíamos a este Terranova metiéndose hasta debajo de los coches, ahora Coco juega ya con otros perros y hasta deja acariciarse. Sus dueños ni se lo creen. AXENA, la Asociación Juvenil para el Estudio de la Naturaleza, nos presenta la webserie submarina Mar por Dentro. Un documental que pretende enseñarnos los hábitos y el hábitat de las especies marinas que viven en nuestra ría. Y conocemos a Suri, el cocher español del exfutbolista Pachi Salinas. Nos vamos con ellos hasta la playa de Samil, donde ambos pasan sus mejores momentos. Un simpático reportaje que no os podéis perder. De Tin y de Animalia, pero bueno, luego vamos a ver la evolución de Coco. Vamos también a recordar las imágenes de cómo llegó Coco, que nos sorprendió a todos, que era un perrazo de no sé cuántos kilos y se metía debajo de los coches que ni entraba. Pero bueno, está ya muy recuperado. Vamos a ver después las imágenes. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, a Juan y a Juan, de AXENA. Son los tres Juanes. Sí, hoy estoy copada por Juanes. Ellos son miembros de la asociación AXENA, que es la asociación... Suvenil para el Estudo de la Natureza. Es una asociación que xurdeó una universidad de Vigo, teño entendido, ¿no? Pues sí, xurdeó en el año 2006, más o menos, como colaboración de un grupo interdisciplinar, así de telecomunicación, biología, sonido, ingenieros, o que se fixo foi misturar los coñecementos que tiña a Xente para aplicar o Estudo de la Natureza. Así xurdieron os primeiros proxectos, documentais e todas las historias que viñeron despois, o blog que xurdió tempo despois, pero que, aparte na que volcamos agora todo o proceso de divulgación... ¿Se pode desdar tamén a dirección do blog un pouco para que xente que nos este...? Sí, bueno... Poner en el Google, pones blogueiros... Axena. Axena. O Axena. Que es la primera o la segunda entrada, y es un blog, nada, actualizamos todos los días o... Blogueirosaxena.org... Actualizamos todos los días, con noticias, con opiniones, con los proyectos que llevamos a cabo, colaboraciones con otros blogs de naturaleza, como Ecología Azul o Capítulo Cero... ¿Y qué tipo de proyectos lleváis a cabo? De todo un poco. Sí, yo creo que... No hacemos esas cosas nada, yo creo de todo. De momento, pues, por ejemplo, volando a lomos de un halcón, hemos hecho con un halcón de cetrería diestrado, se le puso una videocámara, filmamos el vuelo y, digamos, cómo vería el mundo. Y ahora tenemos el mismo proyecto, pero ponérselo a un tiburón, que tenemos poco preparado, pero, bueno, es más complicado, mar por dentro y, bueno, alguna cosa más, fototrampeo... Sí, fototrampeo, después también muchas series sobre herpetología, reptiles, anfibios... El tema de los vertebrados también, ¿no?, en las cuevas de Vigo. Sí, de las cuevas de Folón también tenemos bastante material, con el Club Espeleológico de Mausho, que también estamos en colaboración con ellos. Y, en realidad, lo que hacemos es, una publicación diaria nos obliga a buscarnos la vida, ¿no? Sí, buscar noticias. Tenemos múltiples proyectos, muchas veces las publicaciones que salen son historias de actualidad, todas relacionadas con la naturaleza... Estabais hablando de diferentes proyectos, aquí estamos viendo uno en concreto, que es el que habéis venido a hablar hoy, que es Mar por Dentro, ¿no? Explicarnos un poco, bueno, donde, supongo que todos estos proyectos se desarrollan en Galicia, en la zona de Vigo, me imagino. Explicarnos un poco, pues, dónde ha sido grabado y, bueno, cuál es el... Bueno, esto, por ejemplo, eso es el VAO. Sí, eso está grabado en el VAO. Y este yo creo que también. No sé si está en el VAO o... Bueno, en realidad, esto, el proyecto surgió un poco como... Lo que queríamos era mostrar los animales que están ahí, en la playa, porque esto está grabado en amnea, está grabado como mucho, mucho, a 10 metros de profundidad, pero son imágenes muy puntuales. Sí, exactamente. Esta raya, por ejemplo, es de la playa, yo creo que es de la playa de Canido y debe ser a unos 3 metros de profundidad o algo así. Sí, es un poco, yo creo que es un poco algo que falta, ¿no? Que vemos mucho Natural Geographic y grandes empresas que crean audiovisuales importantes y de las rías gallegas hay mucho menos. La gente desconoce más otras rías, otros... Sí, hay documentalistas, yo que sé, como JJ Candán, que sí que se dedican a este tipo de historias, pero realmente yo creo que lo que tiene valor de esta... Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, pues está grabado en Canido e igual está a 2 metros de profundidad. Es un sitio en el que la gente nada todos los días, ¿sabes? En verano nos metemos en la playa y no somos conscientes de lo que tenemos debajo. Entonces, lógicamente, un poco surgió por los medios técnicos que teníamos, no nos podíamos aventurar a grabar cosas más complicadas, pero realmente nos maravilló el mundo que fuimos descubriendo. Hombre, sorprende un poco quizás y da la sensación de que es a mayor profundidad, pero como decimos, estamos como mucho, no sé, como a unos 200 metros de la costa y ya alejándonos mucho un día de marea baja y una profundidad máxima que no llegará a 10 metros. Y lo que pasa es que la mayoría de las imágenes son nocturnas porque, bueno, vimos un poco que de noche es cuando los animales eran más fáciles de encontrar, son más activos, el foco les llama mucho la atención. Entonces, bueno, a través de... Por cuestiones de iluminación también, porque grabando de día la superficie nos distorsionaba mucho, teníamos muchos reflejos. Aquí, por ejemplo, esta imagen es de día, si os fijáis, está mucho más... ¿Sois vosotros mismos los que bajáis a grabar o contáis con un tipo...? Sí, bueno, esta concretamente sí, es de los dos. Sí, eso sí me da. Sí, eso sí me da. O sea, los dos, vosotros sois los buzos. No, no, somos más gente. Hay varias localizaciones, digamos, como clave, que una sería en Pobra do Caramiñán o esta zona por ahí del Barbanza y otra aquí en Vigo. Entonces, en Pobra unos cuatro buzos y aquí también cuatro o cinco buzos que tenemos por una subvención del asunto, compramos unas cámaras sumergibles, normales. Muy normales. Muy normales. De hecho, esas cámaras estaban hechas para... Y esto se ha hablado con esas cámaras. Sí, sí, son cámaras normales, no tenemos cámaras grandes y los focos nocturnos los diseñó uno de los miembros de Axena, Raúl, que es un auténtico manita. Del grupo. Nosotros, oye, Raúl, necesitamos esto y... Además, con ingenieros biólogos se compensan. Sí, realmente es lo que da valor a la asociación, lo que nos permite igual afrontar proyectos que para otra gente serían más complicados, como lo del halcón, pues hubo que diseñar la microcámara, hubo que ponerse en contacto con el cetrero, diseñar arneses y para esto, pues lo mismo, fue el diseño de los focos. Nosotros, yo por ejemplo, no tengo ni idea de electrónica o así tal, entonces vas allí y simplemente Raúl lo organiza y, oye, corta aquí, perfecto, suelda aquí, perfecto, haz y luego funciona todo. Él dice, nos lo intenta explicar, por lo menos a mí me lo explica y yo no me entero nada. Claro, y luego nos traes imágenes... Claro, realmente cada uno aporta... Nosotros después, cuando hacemos la edición del vídeo, pues nosotros somos biólogos de formación, pues igual intentamos aportar un poco más nuestra visión y nuestros conocimientos. Con la información biológica a las especies, porque en este, por ejemplo, no se ve, porque esto es un tráiler de lo que íbamos a hacer, pero en los capítulos hay un subtítulo que explica un poco qué estás viendo y que es un poco dar la idea de la biología del animal que estás viendo. Esto es una webserie, ¿no? ¿Se puede ver a través de la página o a través del blog? Sí, sí, a través del blog, en la cabecera, están señaladas todas las series que tenemos y está la de Mar por dentro. Sí, está Mar por dentro. Pulsas y puedes ver el tráiler completo o todos los capítulos que hemos hecho. No es lo que tenemos hecho hasta ahora. Y la gente un poco cómo reacciona cuando ve todas estas especies, que es lo que decía Juan, no estamos acostumbrados a ver las grandes producciones de la BBC, de National Geographic, y llegamos aquí, mucha gente ha pasado del CSIC, también fotógrafos de National Geographic y nos comentaban que nuestra ría, la zona de las Islas Atlánticas, es toda una riqueza biológica tremenda. Yo creo que mucha gente cuando vea eso ya no se va a meter en la playa del Bajo, sabiendo que hay tanto... Es algo que sorprende, yo creo, sobre todo por la cercanía. El hecho de que puedas pensar que estás en Canido a dos metros donde están todas las chalanas ancladas de noche y estás viendo rodaballos y la gente no piensa que eso es posible, no sé. Es que yo creo que aquí en Galicia hay un fenómeno que es el afloramiento, que hace que tengamos una gran cantidad de microorganismos que son como la base de la pirámide y permite que haya una gran diversidad. Entonces, realmente, la densidad de especies y la variedad de especies que tenemos es altísima y es muy valiosa, igual comparadas con otras zonas que en cuanto a imágenes de buceo son más espectaculares, más que nada por la nitidez de las aguas. Aquí perdemos nitidez precisamente debido a la turbidez de las aguas, a la gran cantidad de microorganismos que hay, pero a cambio tenemos... ¿Pero de cuántos ejemplares podríamos estar hablando? ¿De variedades de especies, por ejemplo? Eso es aventurarse mucho, no lo sé, eso sí que no... Yo no voy a decir incontable, pero es muchísimo. Y además de todo tipo, desde moluscos a de todo. Porque esas grabaciones que vemos van a grabar a un radio de acción muy amplio. Aquí tenemos en una ría todo ahí concentrado, ¿no? Sí, en una ría incluso hay noches de suerte, como le llamamos nosotros, que en un espacio reducidísimo, igual como lo que es el plató, me refiero a que no nos movemos casi nada, y vamos los miembros del equipo y es... Está uno, va, yo me he encontrado no sé qué, y va, pues espera que, ¿sabes? Pues yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que más os ha sorprendido que os hayáis encontrado haciendo este tipo de trabajo? Yo creo que... Los pulpos siempre son muy sorprendidos, por ejemplo. Sí, los pulpos, yo creo que por su inteligencia, aunque sean de los más comunes... Bueno, de hecho nos pasó una anécdota de intentar coger un pulpo para filmarlo, y como son tan móviles, tan difícil, se nos ocurrió la idea brillante de meterlo en una jaula de canario para... Y en un espacio así se fue. Sí. Solo nos dio para ver cómo se iba, porque nos dejó tan sorprendidos que no esperábamos que se fuera. Y era un pulpo grande, son capaces de meterse por espacios pequeñísimos, pequeñísimos. Pulpos de tres kilos en agujeros, así, y entran y salen con mucha facilidad. Para mí, por lo menos, son muy inteligentes, muy sorprendentes. Y después también animales que no has visto nunca antes. Por ejemplo, antes salían las imágenes de la mula o el pez pipa, que son parientes de los caballitos de mar. Son como pequeñas serpientes, tienen la misma forma de la cabeza. Y yo, personalmente, no conocía ese animal. Entonces, la primera vez que lo ves y dices, ¿qué es eso? Y nos ha pasado ya con varios animales de los que no tienes conocimiento. Yo qué sé, por ejemplo, el salmonete ahí, que se veía cómo se alimenta con el barbillón este que tienen. Es un barbillón sensorial, para localizar. Cosas así que... El gusano pluma, que es muy espectacular, también. Es muy bonito. Pero son cosas que... Si fijáis, ves esa especie de neblina de la que hablamos. O sea, no son como el mar del Caribe, que va así, es un todo perfecto y transparente. No, aquí, esa neblina es la que hace que tengamos una riqueza impresionante. Y las piezas están limpias en esas zonas. Por ejemplo, Mallorca, recuerdo que es todo, te metes en el agua y ves mucha distancia, pero porque es muy pobre en ese sentido. Claro, efectivamente. Y no te encuentras un pez porque no hay donde lo huer. Y una pregunta, ¿cómo va la asociación de tema de apoyo institucional y administrativo? Pues, de momento, ahora mismo, no... Ahora estamos buscando una subvención. Estamos intentando recuperar, un poco así, conseguir una subvención. ¿Qué tenéis? ¿Apoyo hasta el momento de la Junta? Sí, tuvimos una subvención de la Junta. Que fue de lo que obtuvimos la financiación para las cámaras y luego lo que hace el material para construir los focos y tal. También tuvimos... Porque siendo un poco casero todo y que colaboráis mucho, imagino que el coste también de todo este tipo de trabajos era... Bueno, pero, por ejemplo, el del foco puede verse en el blog, yo creo, que está puesto cómo se hace y es cómo construir en dos partes un foco por menos de 25 euros, foco submarino. Y, claro, si vas a una tienda a comprar foco submarino, no vale menos de 25 euros. Y, aparte, lo has hecho tú. Claro, requiere muchas piezas y lo hicimos un poco adaptado a nuestras necesidades de iluminación. Y sí, gastos al final, lógicamente, sí que vas sumando y tal. Pero al fin y al cabo es bonito después cuando consigues... El escarcho, por ejemplo, el mar es precioso. Cuando lo veis ahí con las patitas que está caminando, que son aletas que tiene modificadas... Este tipo de historias, a mí personalmente, y vamos, yo supongo a ti que pasa lo mismo, que muchas veces nos encontramos con cosas que no sabemos lo que son y después buscas información y realmente es una forma de aprender como yo creo que muy valiosa. Y yo creo que es lo que intentamos volcar en el blog también, porque estas cosas que vamos aprendiendo son las que después publicamos. Y, bueno, yo valoro mucho el hecho de que estas cosas que hemos visto son cosas que durante la carrera siempre te explican, pero sí, pero están ahí, ¿no? Están en los libros, no las has visto, no es habitual encontrarte con ellas o no tienes una práctica de salida al mar para poder ver este... Y, además, ya digo que no es lejos, y más siendo Vigo que tiene la ría por todas partes, ¿no? No es difícil. Bueno, ahora cuando nos metamos en verano en la playa iremos todos ahí. Sí, con unas gafas de snorkel realmente se pueden ver... Salvo que vayáis en invierno, que os hará falta un neopreno bastante fuerte. Se pueden ver bastante cosas. Pero, oye, mire, la gente que esté interesada, pues puede... Estos chicos han tenido la experiencia, pero, bueno, si no se atreven, también lo pueden hacer a través del blog de Axena, esa asociación, bueno, que trabaja, que nos presenta estas maravillas, que las tenemos aquí al lado. Nada, chicos, nosotros desde Animalia, pues toda la colaboración, sé que tenéis muchísimos proyectos, estamos interesados en ver el de los halcones también, así que, nada, la invitación, esta es vuestra casa, y cuando queráis, nosotros encantadas de que nos mostréis, pues todos vuestros descubrimientos, y sobre todo, pues que se los enseñéis a la gente, que al fin y al cabo, pues no tenemos que irnos al Caribe, ¿no?, para disfrutar de esas cosas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y a ustedes, que volvemos enseguida, pero tenemos que hacer un pequeño descanso, nos vamos a publicidad. ¡Suscríbete al canal!